Música Hola parceros como estan Sean bienvenidos a un nuevo video Hoy me encuentro aqui con Asenis Hola Bueno chicos Hoy vamos a jugar Unos build battle Vamos a ver quien es el mejor en esto Como que vamos a ver quien es el mejor Si ya se sabe no hace falta ni jugar Soy yo No que el mejor soy yo Vas a ser tu Tu lo unico que sabes es Hacer mapas Dibujar Pues por eso soy el mejor No pero yo soy el mejor en build battle Vamos a ver quien gana Empezamos la partida Asenis Pero espérate Que paso Dime Asenis Ah vale pensi que habia que construir team obsidian Y digo Wow pero que ha pasado Porque es que Voy a explicar una cosa Yo le digo que sea castillo Sabes por que Ah por que por que dime Veis esta mano de aqui Si 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 la veo La veo Si esta mano de imagen Y he hecho que esto sea La construccion De castillo Oh que bien que bien que bien Vamos a ver vamos a construir Si construimos Eh suelo suelo Un castillo No se puede dar este suelo Hacemos un castillo de que Se lo hacemos de hielo De hielo si 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 Uno de hielo De hielo de hielo A ver Empezamos por aqui Más o menos Si 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 Eh hay que hacer Vale voy a ir haciendo asi Con torres o sin torres Con torres o sin torres Eh si Con torres Con torres como tu quieras Es que no se Yo solo es hacer un castillo Cuadrado Pues si los castillos son cuadrados Como mas Quiere que sea un castillo No se Podria ser redondo Pero como estamos se meca No se puede Me estas Me estas restando Hacer un castillo redondo Eh ahora mismo no Que tenemos poco tiempo Pero Si quieres lo haces luego Vale 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 Listo Para la proxima Un castillo redondo Un castillo redondo Venga para la proxima Las torres Ay que rápido Estoy aun en esto Ay que rápido Y que pasa si hacemos Un golem de hielo Aquí protegiéndolo Oh seria buena idea Me gusta Me gusta Osea Eh golem Bueno no es un golem Es como se dice Un muñeco de nieve Y si hacemos un muñeco No tiene que ser un muñeco Y si hacemos un muñeco No tiene que ser un muñeco Vale pues lo voy a poner por aquí Aquí hay uno Y aquí hay otro Aquí hay otro Y aquí está tu prima la coja Ostras La puerta La puerta Como que la puerta La puerta Hacerse lo ultimo Pues yo quiero ser una puerta Toco ubicar la puerta Vamos a ganar esta construcción Vamos a ganar Hazla mas grande Ostras la torre mas grande 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 Como mi cola Grande Grande Más grande Más grande Más que mi cola Difícil eh Mira mirala 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 Que te mola Yo veo una capa No te veo la cola Veo la capa Bueno Pues es que yo me la suelo tapar Porque gente Muy 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 perfecta Muy no se Si oye Has hecho esto asimétrico eh No lo has hecho asimétrico Dame tiempo Dame tiempo Vale yo ya la he hecho asimétrica Que es que tu no No eres muy pro Que se diga en construcciones eh No me digas eso Que me siento triste Me pones mal Si me dices estas cosas Oye que castillo más feo No se esta que ¿Por qué he venido a construir con este manco? Eh No seas así conmigo Que es mi segunda vez en esto No se Ah No sabía que era tu primera vez en Minecraft No en Minecraft no Eh Trabajando con compañeros Ah Pero eso que tiene que ver con la construcción Pero es que me pongo nervioso tío Me pongo nervioso ¿Por qué? Porque estoy con un grande Con un crack Yo soy un gato Con un Con un Así que Los gatos somos unos cracks Normal que te sientas así Si Tienes razón Es que los gatos De luna al diez Somos muy gatos Son gatos Si 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 Sabias que un día me dijeron De luna al diez De luna al diez De luna al diez De un veinte Eso ha sido muy bonito Bueno Tengo una idea Super mega ultra idea Voy a hacer aquí una base secreta Una base secreta tal vez no Porque si Si la pongo aquí No es secreta Pero Es una base secreta De techo Así que voy a hacer aquí una escalera Y voilà Uy que chulo Ya veis Es que Los gatos tenemos las mejores ideas De De todo el mundo mundial De todo el mundo mundial Unos momentos después Escaleras hechas Voy a poner aquí un montón de hielo Porque Hielo estoy haciendo Voy a decir ya lo estoy haciendo Pero Es que no salía bien Estaba pensando en un chiste Pero no me ha salido bien Así que Pues Eso Ya lo estoy haciendo Hielo estoy haciendo Así que continúo Haciéndolo Y tu que Que me cuentas Como te va En tu Llegada a Youtube Pues estoy muy bien Muy feliz Porque tengo muchos amigos Y mucha gente que me apoya Si Y estoy más feliz Con el grupo de la ¿Cuántos suscriptores tienes? Ya voy para los 300 Por fin después ¿A los 300? Pues si has llegado a esta parte El video no te has suscrito Te tienes que suscribir Si Si te suscribes Te saludo en el próximo video Si Suscríbete Suscríbete Y recibirás un saludo Si Suscríbete Mucho mucho más tarde Quedan 30 segundos ¿Qué llevan los castellos de hielo? Una princesa Un muñeco de nieve Y si hacemos un muñeco Ah no que eso yo lo cante Y que más llevan Y que más llevan A ver Un gato Pongamos un trono Un trono 10 segundos 10 segundos Llénalo de gatos 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 Aquí otro gato Aquí otro gato Aquí otro gato Uuuu Me ha faltado un Lo mejor castillo Lleno de gatos Gatos No A ver Oye Oh Alan Alan Y encima diamantito 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 Ya puedes poner Castillo de Mickey Crack vs. Castillo de Hacenix Oh si Buen titulo Buen titulo Castillo de Mickey Crack vs. Castillo de Hielo Te me ha olvidado votar Mmm Oh que mala gente Este está Puah No me mola Si no está terminado No está terminado Encima está viejo Mira la telaraña No lo limpian Si está muy viejo El otro original Este es muy antiguo Es nuestro Es nuestro Si Legendario 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 Chicos Ah legendario Acá hay un raptor Acá hay un raptor Oh raptor Pues tiene que votar legendario Legendario Vamos Si no vota legendario No es un legendario De verdad ¿Qué sigue sigue? Mickey Krab Mi Moist Krab Moist Krab Me he confundido Me he confundido Oye Esto es una cárcel No es un castillo Esto tiene un concepto De castillo Muy raro A mi me gustó Vale Bien Ah lo han eliminado ¿Ves? Porque era una cárcel Pero a mi me gustó Con el suelo ¿Por qué? Ganamos GG Ganamos A ceniz Si Pero si es que Se lo vio Mira a los gatos Si Si están gatos Por todos lados Ganamos Ya te lo he dicho Los gatos eran la clave Los gatos eran la clave Bueno chicos Espero les haya gustado el video En la descripción Tendráis El canal de a ceniz Y de todas las Pero 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 Antes de decir eso Suscribiros al canal De Bedoya Suscribiros a mi canal Abajo tendrá Redes sociales Dale like Aún no te has suscrito Aún no le has dado like Pues dale ahora mismo Y activa la campanita La campanita Y nos vemos En un próximo video Chao chao Chau 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 ¡Suscríbete!